¡Hola! ¿Qué tal mis queridos? ¡Dumbroterminantes! Esto es MetroPrime 2, capítulo número 21. ¡Eh! Miren, lo que estoy pensando es que nos surge una estación de salvado. ¿Por qué? Porque ahorita lo que viene es algo bastante complicado que podemos morir en cualquier momento. Si algunos se dieron cuenta, hay una especie de mecanismo en la sala que está aquí después de esta puerta. Ese mecanismo es bastante peligroso. Nos puede matar en cualquier momento. Bueno, no en cualquier momento. Por una vez que combatamos con esa chingadera, sí va a ser bastante complicado. Vamos a matar estas chingaderas de una vez. Las unidades MB o QM, no me acuerdo. Para de una vez tener esto listo. ¡Para! 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 ¡Ahí está! Solo falta la otra. ¡Uy! ¿A dónde? ¡Eso es, caballero! ¡Toma! ¡Eh! Sí, lo que está diciendo. Este mecanismo es el que es peligroso. Muy peligroso, diría yo. El Caretaker, pero bueno. De hecho, creo que ni siquiera lo podemos abrir aún, ¿verdad? ¿O sí podemos? No me suena que podamos. Esto también es bastante peligroso. Vamos a hacer esto. No me acuerdo. Si esto nos lleva con el Caretaker, voy a arrepentir mucho de haberme subido aquí. Especí que espero. No, no, no. Solo nos lleva una. Y se va a la expansión otra vez. ¿Cómo me molesta, de verdad, estas expansiones? ¿Abajo? Bien. Cuidado, 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 cuidado. Este hay que tener que tener cuidado porque, aunque parece ser que solo nos movería, no si nos da un buen golpe. Perfecto, misil expansion, pero no es donde tenemos que ir. Eh, yo pensaba que sí, eh. Yo pensaba que sí. Entonces hay que buscar a... Entonces, ya sé, hay que ir por el... El visor de eco, eh. Hay que ir por el visor de eco y no estoy seguro si estamos preparados. Hay que regresar a donde estábamos en un principio. Eh, aquí hay un mecanoide. Ya no están los mecanoides. Puta, estos son peores, pero bueno. Vamos a quitarnos antes de que nos molesten. Al menos esos se tardan un poquito más en atacar. Quitate, 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 quitate. Espero que no nos salgan más Sigmashers de este lado. Ya los derrotamos, así que por favor, ya nos salgan. Eh... Hay una expansión en la entrada de Sanctuary Fortress, pero no sé si podamos tomarle. Más bien, más bien, no sé si valga la pena ir por ella porque no recuerdo qué es. Espero que no haya más Sigmashers por aquí. Eh... Parece ser que no. Hay que meternos por acá, ¿verdad? Hay una puerta que está detrás de... Esto. Pero se puede pasar con este... Con Morphol, ¿no? ¿No se puede? Aquí está, sí, cómo no. Dije, no mames. No mames. Estaba seguro que se podía. Tengo un poquito... La mira... Medio castrosa, eh. Se va mucho a la izquierda. Ok, eh... Ya voy a acabar de grabar el día de hoy. Nada más falta este episodio. Espero encontrar una save station a tiempo porque si no me voy a tardar y nos vamos a detestar en este video. Vamos a experimentar esto de una vez. Y ver qué encontramos. Ok. Estas porquerías. No es lo que esperaba. Pero bueno. Nunca está de más. A ver, aquí no hay nada. Porque somos excelentes eliminadores. Continuamos por acá. Nos hacemos de estos individuos. Cruzamos por arriba ya que tenemos la Spider Ball. Y todo hecho. Ya estamos de este lado. Ok. Aquí sí que hay una estación de salvado, ¿no? Y estaba arriba a la derecha, ¿no? Creo. No. Esto es para... Estaba aquí abajo entonces. Estaba aquí abajo de la derecha. ¿Para qué lado? ¿O era por acá? No, por ahí ya no era. Es por aquí. Por lo cual, perfecto, eh. Vamos a salvar de una vez. Porque se viene un buen combate. Si... Si sé a dónde voy. Si es donde creo que ya nos toca ir. Se viene un buen combate. Entonces hay que tener cuidado. Y... Pues hay que prevenir que... No vayamos a perder los datos. Ya sabemos que si morimos nos regresan a la última estación de salvado. Y no queremos que eso pase. Porque de verdad que es muy castigado tener que aventarte... Eh... Tres episodios que ya... Ya jugaste. Y que te regresen tanto. Sí, es muy pesado hacer eso. Bueno... Mmm... Vamos a ver... Cómo nos va ahora. Ya estamos ahora. Se ve más... Este... Más... Más aliviada. Espero yo también... Tener una estación de esas. Pero bueno... No todo se puede en esta vida. Y ahora sí. Tenemos que subir al último piso. Si no mal recuerdo. Al último piso de este lado. Y de hecho vamos a usar la Morph Ball una vez más. Y... Vamos a atacar esto. Es básicamente lo mismo... Que hicimos en los anteriores. Es una... Pequeño puzzle. Bastante sencillo en realidad. Vamos a hacer esto. Ah, que pendejo. Seca arriba. Ok. Ahí está. Listo. ¿Y esto qué hace? Recuérdame qué hace. Detiene completamente la... La madre esa, ¿verdad? Sí. Ok. Entonces vamos a bajar. No la detiene. La debe detener, ¿no? Ah, claro. Se va a abrir la otra, ¿verdad? Tengo que confirmar el comando. Un momento. Ok. En qué estábamos? En detener esta... Este pequeño dispositivo, ¿verdad? Confirmar comando. Ya. ¿Por qué no está detenido? Ya me está espantando. Ok. ¿Cómo se hace ahora esto? Lo malo es que... Me acaba de surgir una situación. Y tengo que... Bueno, pues voy a acabar el episodio. Realmente no puedo tan bien detenerlo así. ¿Esto cómo se destruye? Esto se puede destruir, si no me acuerdo. ¿Viste con el Dynamo Core? Con Conventional Weapons. Digo que se puede destruir con Conventional Weapons. Ah, no. It cannot be destroyed. Ok. Ya sé con qué se destruye. Con un ataque kinético. Es con el Screw Attack. Pues vamos a entrar acá. Vamos a entrar acá. Y a ver qué tal nos va. Espero yo que muy bien. Y no tenemos Power Bomb. Excelente. Puta madre. Maldita sea. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Lo malo es que no me acuerdo también a dónde me lleva... Oh, esto es una maldita... Ya sé por dónde. A lo mejor acá. Acá uno de estos me da una... Una Power Bomb. Uno de estos weyes o los de abajo que son de... Que son enemigos que acabas con la... Morph Ball. Igual y... No me dio nada. Perro. No mames. ¿Me va a llevar hasta acá? ¿Es neta? Es un mecanoide de mierda. Ahí está. Perfecto. Bien. Ahora vamos a dispararla aquí para volver a perderla. No, no, no. Hay que ir a... A nuestra batalla épica. Epic Ness Battle. Lo que sí es que la batalla... Ay, cabrón. Qué pendejo estoy. La batalla espero que sí dure poquito. Ok. Déjenme ver. Empezamos por el otro lado. Lo bueno es que ya me acordaba cómo se hacía esto, eh. Si no hubiese sido un problema. Un problem. Un problem muy épico. No me son. Venga. Vamos a ver. Vamos a ver si podemos escanearla. No vuelvo. Ah, chinga. No, no hay escaneo nuevo. Viewscan target DNS Dark Samus. Ok. Bueno, vamos a buscarla. De edad, por rápido que vayamos, no vamos a poder... Alcanzarla, pero bueno. Y aparte ya se llevó todo el Faysan. Yeah. Vamos para acá arriba. ¡Da madre! Batalla con Dark Samus, eh. Dark Samus, vamos a escanear. Dark Samus ya es etapa 2. Hay 3, 5 Dark Samus, si no mal recuerdo. More ball. Ah, se me olvidaba que tenía more ball. A ver. More fall in his head. Dark green system. Boots attack side to the arsenal. Steel field. Generate the president armor. In his head speed system. Boots attack city to arsenal. Steel field. Ok. Esto no va a ser sencillo, eh. Esto no va a ser más sencillo atacarlo ahorita con los misiles. Toma, perra. Mira, este ataque funcionó muy bien, eh. Perra. Ok. Realmente el elevador iba a tardar tanto como nos tardáramos a hacerle daño a Dark Samus. Y estaba a Dark Samus moriéndose así bien cagada. Así, ah, ah, ah. Toma, soy malvada. Yeah, pinche, soy malvada. Le hice daño. Toma, perra. Oh, oh. Toma. Va a la mitad. Dark Vizor. ¿Dónde estás, Samus? Aquí estás. Pinche. Pinche, pinche, pinche. No me permite... Bueno, no me permitía usar este... Targetearme. Aquí tenemos más espacio, no hay tanta... ¡Uy, güey, si hay bronca! No vuelvo a decir eso. Lo juro. No me deja targetearla de repente, ¿eh? No sé qué haga que no me deja targetearla. Me está dando una paliza, ¿eh? No me está dejando targetearla, insisto. Aparte se está cubriendo todos mis ataques. ¡Maldita sea, Dark Samus! Vamos a tener que usarle este ataque. Ok. No sé si esto funcione, pero voy a intentarlo. No, creo que no funcionó. No sé si voy a ganar esa pelea, ¿eh? Me bajó mucho vida de repente. ¡Maldita sea, Dark Samus! ¡Perfecto! Esto no va bien, ¿eh? No va nada bien. Bueno, ya, 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 ya con menos vida, ya va con menos vida. Se va a mover aquí a esquivar. ¡Toma! 46 de vida, ¿eh? Gooseball otra vez. Va a dar su ataque. Venga, 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 venga. Va al tercer ataque otra vez. Venga, por favor. Por favor. No, no. No, no. No, no, no. Muy bien, perfecto Ahora que estamos derrotada Y nos deberían dar ya este Equipamento extra Ya tengo que acabar el maldito episodio Y no me acuerdo que tengo que hacer ¿No es por acá? Creo que si es por acá Sí, aquí está Vamos a entrar aquí Y nos transportamos al Dark Aider Vamos a ver Ay wey, que pendejo, ya no limpiqué La madre esta Ok Lo de vida no estaría nada que nada más Subamos Épicamente Entramos aquí Y no me digas que aquí hay este Puzzle No, parece que no Nos movemos Y continuamos hasta arriba Del todo Ah sí, aquí sí hay puzzle Porque no me da para entrar Ah, ya vi donde está Esto Sí me he acordado que esa madre giraba Ah sí, ya tiene sentido Y ahora sí Vamos otra vez A subir Liberamos el Busball aquí Y luego lo liberamos De este Laredo Salimos hasta acá Destruimos esto Destruimos aquello Tiramos un Light Beam Y ya conseguimos nuestro Visor Si no mal recuerdo Les dije que íbamos a Enfrentarnos dentro de nada Con Dark Samus No nos fue mal Pero sí Nos bajó bastante vida Y nos ayudó bastante Ese último Visor Que es el último Tanque de energía Que encontramos Yeah Ecovisor Quiet Yeah Ahora sí vamos a usar el Ecovisor Este ¿Cómo se hace esto? Es con el Power Beam Que se está en paz La chingadera esa Esta también Que el Wi-Fi Este Que el Wi-Fi Llegue chingón Y ya podemos Activar esto Creo que es uno de los Este Elevadores más chidos Del juego Este Y el único Que no te envía Realmente a ningún Otro Lugar Así digamos Importante Y sin embargo Tiene su propia escena Aparte un elevador De batalla Eso All doors locked Ok Ecovisor Chinga Es un madre Pendejo Chababoso Una Víctoria Vámonos Para acá Y salvamos La partida El Red Mismo De hecho Para que no se extienda Yo creo que lo vamos a Sacar aquí Me sigo Es la Marta del Evidente Y yo Salvaré Por mi parte Denle like, comenten y comparten Si es que les está gustando Esto de Metro Prime 2 Si no Pues de todos Vamos a acabar la campaña Ya no hay nada que hacer Denle like, comenten y comparten Como ya dije Está Devil Within 2 Está Star Wars Battlefront 2 Por si no les late tanto Esta onda de Nintendo Y nos vemos en la que sigue Mis hermanos Gracias Bye Bye humor I E What I I I I I